Fenalco Sur de Santander amplía las inscripciones para participar en su primera capacitación en manipulación de alimentos de este año. La invitación ahora es para el día martes 19 de febrero en el auditorio del Colegio Rafael Pombo. Hacemos la invitación desde Fenalco Sur de Santander, ampliamos la fecha como tal para la realización del curso el próximo 19 de febrero, esto es un martes, lo tendremos en dos jornadas de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 10 de la noche en el auditorio del Colegio Rafael Pombo. La invitación por supuesto es que aprovechen la oportunidad, ¿por qué? Porque además de la capacitación en manipulación de alimentos del curso como tal, tendremos la oportunidad de que ahí mismo se realicen los exámenes por parte de una empresa afiliada por supuesto a Fenalco que nos ha acompañado también en este proceso y permite ahorrar tiempo, ahorrar dinero y ahorrar esfuerzo y encontramos en una misma jornada la posibilidad de cumplir con dos de los requisitos que se necesitan y que deben cumplir las personas que precisamente, como el título lo dice, manipulan los alimentos para la venta. La persona encargada de realizar el curso es el ingeniero de alimentos que todos los años nos ha acompañado en el proceso, Gerardo Rodríguez, una persona también que trabaja junto con el SENA, una institución totalmente seria y con toda la validez por supuesto en la calidad de sus instructores. Para mayor información, diríjase a las instalaciones del Centro Comercial San Gil Plaza en la oficina 316. Los cupos van de acuerdo pues a la capacidad del salón como tal, estamos ya cerrando precisamente inscripciones y el objetivo es eso, que quienes no habían conocido la información, por favor se comuniquen a través del 724-5818 oficinas de Fenalco, Centro Comercial San Gil Plaza, local 316.